Yo conocí a Memo cuando estábamos produciendo un documental sobre la vida de Rigo Mora. Memo muy generosamente se ofreció a ayudarnos a producirlo. Un buen día tocaron a la puerta de mi estudio, levanté el interfón y pregunté ¿Quién es? Y me dijo ¡El gordo! ¿Ya se imaginan lo que es que llegue Guillermo del Toro a tu oficina? Entró, fue derechito al refri, pero se sirvió solamente una Coca-Cola. Y comenzamos a platicar acerca del proyecto, preparamos una cámara para poder hacer un testimonial de él. Y en esos años estábamos formando la Academia Jalisciense de Cinematografía y yo ahí trabajaba de presidente. Entonces lo que hice obviamente fue aprovechar la ocasión para decirle a Guillermo, ¡Oye Guillermo! Estaría buenísimo que nos dieras la chance de juntar a los chavos y que tuviéramos alguna reunioncita, una suerte como de masterclass como para poder acercar a la gente. Porque la verdad es que hay muchos chavos que ante lo difícil que es hacer cine, pues están como muy desanimadillos. Y Memo me dijo ¡A la verga! Los que estén desanimados, que se vayan de una vez. Hay muy poquito espacio para hacer películas. Así que el que esté desanimado, que ni se venga a parar. Me acuerdo que esa fue una de las... de los momentos que me transformaron a mí. Porque él también nos platicaba que incluso allá en Hollywood y con presupuestos altísimos y con actores de cinco estrellas y que garantizan mucha taquilla, me decía de todas formas allá también te toca comer mucha mierda. Entonces nada, desanimarse. El que no quiera aceptar la realidad como es, que se vaya a su casa.